buenas tardes bienvenidos a este proceso virtual gracias por seguirnos en este momento vamos a trabajar con la forma compleja e incompleja tenemos tres cantidades que la vamos a transformar a incompleja pero antes vamos a recordar que un ángulo es aquella superficie limitada por dos segmentos de rectas que coinciden en un mismo punto entiéndase toda esta parte que estoy sombreando acá es lo que se denomina ángulo y que el ángulo se mide en grados en nuestro sistema de acuerdo bien para este proceso de ejercicios tenemos que manejar dos puntos muy importantes cuando nos piden a la forma incompleja se debe multiplicar entiéndase recordando recordando el grado se representa el minuto y el segundo eso ya usted lo domina de vídeos anteriores colocamos aquí grados minutos segundos cuando debemos llevar grados a minutos simplemente se multiplica por 60 recuerde que un grado es igual a 60 minutos si queremos llevar de minutos a segundos entonces también lo multiplicamos por 60 recuerde que un minuto tiene 60 segundos y si nos piden llevar de grados a segundos directamente entonces usted multiplica 60 por 60 cuánto es 36 serían entonces tres mil seiscientos aprendida esa regla vamos entonces a realizar el ejercicio a bien en el ejercicio a tenemos entonces tres minutos y 40 segundos debemos llevar esos tres minutos a 40 segundos entonces el proceso es multiplicar 3 por por 60 y eso nos da 3 por 6 18 y tenemos el 0 tenemos ahí entonces ciento ciento ochenta segundos a esos 180 segundos le debemos sumar los 40 segundos que tenemos originalmente recuerde que que es llevar el minuto a segundo entonces tenemos 0 12 2 entonces la respuesta es 3 minutos y 40 segundos llevados transformados a la forma incompleja serían entonces doscientos doscientos veinte segundos doscientos veinte segundos ahí está resuelto el primer caso vamos ahora al segundo ejercicio aquí nos piden ocho grados cinco minutos y treinta y un segundos entonces aquí usted va a multiplicar el 5 por tres mil seiscientos porque es llevar el grado a segundo y luego los minutos a segundos entonces tenemos tenemos entonces ocho por tres mil seiscientos tomamos la calculadora ocho por tres mil seiscientos y eso nos da veintiocho mil ochocientos segundos doscientos ahora multiplicamos cinco por sesenta ocho por tres mil seiscientos porque hay dos dos lugares sesenta y sesenta ahora cinco por sesenta porque sólo hay un lugar entonces multiplicamos cinco por sesenta y eso nos da treinta y el cero nos da trescientos segundos pero ojo tenemos treinta y un segundos que también debemos sumar los treinta y un segundos entonces ahora sumamos tenemos uno tres once nueve y dos entonces la respuesta final de ocho grados cinco minutos treinta y un segundos equivale a veintinueve mil ciento treinta y un segundos llevado a la forma incompleja perfecto vamos ahora con el ejercicio c el ejercicio c tenemos entonces diez grados siete minutos y veintinueve segundos el mismo proceso jóvenes entonces tenemos diez multiplicado por tres mil seiscientos recuerde tres mil seiscientos porque se multiplican los dos lugares entonces eso nos da tres mil seiscientos uno por treinta y seis son treinta y seis y corremos los tres lugares entonces ahora tenemos treinta y seis mil ahora multiplicamos siete por sesenta siete por sesenta y eso nos da siete por seis cuarenta y dos y le agregamos el cero entonces eso nos da cuatrocientos veinte perfecto ya no tenemos que hacer otra multiplicación ahora simplemente le sumamos los veintinueve segundos que tiene el problema original sumamos y decimos nueve cuatro cuatro treinta y seis entonces si nos preguntan cuál es la forma incompleja de diez grados siete minutos y veintinueve segundos entonces decimos que treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve segundos es entonces la respuesta de nuestra parte ha sido un placer darte el apoyo en estos ejercicios recuerda que estamos siempre dispuestos a servirte entretenerte en matemáticas con ER es la mejor opción que existe quédate en casa haznos tus comentarios regalanos ese dedo arriba y con gusto te serviremos un placer y 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